Buenos días, dime a mí cuál es la situación que tiene tu hermano. Winston, mi hermano, el 30 de abril creo que fue, tuvo un percance allí en el parque, en el parque Libertad San José de Ocoba. ¿Qué pasa? Starling de Prat le dio a él una galleta, entonces por su galleta una acción trae una reacción. Él le dio un botellazo, ahora él lo van a mandar para juicio de fondo. Nosotros queremos saber en realidad qué es lo que los familiares quieren, porque con cárcel él no va a resolver nada. Él tiene dos hijos menores que su mamá la cancelaron que trabajaba en Inágencia. Mis sobrinos son menores de edad o dos. Ellos van al play y también ahora van a entrar a la escuela. Sea como sea, es su papá y él les resuelve a esos niños. Yo le exhorto a la esposa de Starling que sea como sea, ella tiene sus hijos. Por motivo a que ese hermano de yo eres, que trabaja en la fiscalía, hijo de Deprá, él no puede estar dándole galletas a diestras y siniestras a toda la gente en el parque, porque pasó con mi hermano, pero en otra ocasión me dijeron a mí que él se la dio a otro loquito que para ahí, en el parque, el deber de ellos como seres humanos. Ellos tienen sus hijos. Nosotros tenemos mi familia. Mi mamá es imperfezante. Mi papá sufre de azúcar. Y nosotros, por favor, no queremos problemas. Ya mi hermano sabe que no puede volverlo a hacer. Porque él sabe, él lo hizo fue por defensa propia. A él le dieron una galleta como todo el mundo. ¿Qué haría usted, señor juez? Si a usted le dan una galleta, ¿cómo usted se defendería? Él lo que hizo fue defenderse. Yo creo en todos los tribunales de Ocoa y de República Dominicana. Que él lo que hizo fue que se defendió. A él le dieron su galleta y él respondió con un botellazo. Es cuanto. Mi nombre es Yesenia Yubérez, hermana de Freya Altagracia Yubérez Martínez, alias El Perro. Todo el mundo lo conoce aquí en San José de Ocoa. Gracias. Gracias.